Bueno, debemos de hablar de Fornite y empecemos a hablar de SEC. Peter ya le está activando el simbionte, ya cambió el traje. Ni siquiera me conoce, ni a Miles. Ayuda un poquito y de repente es un buen tipo. Ajá, ahí ya está bravo, ahí ya está bravo. Cuando Miles esté a salvo, Lee volverá a su celda. En ese momento voy a ir a buscar a Miles por si alguno no ve el capítulo anterior. El capítulo anterior fue hace ratico ya porque ayer no pude transmitirlo y anterior se me fue la luz. Al nuevo Spider-Man. Ni siquiera puede detener a unos cazadores. Destruyeron la pérdida. Le está tirando a Miles. Destruyeron mi vida. Voy a perder la casa de May por su culpa. Ahí le está tirando a Miles. Sí, él se ha desatado ahí. ¡Me habló el simbionte! ¡Ay, gonorrea! Sí, para se lo está desatado, huevón. Muchachos, para los que no vieron el último capítulo, a Miles lo secuestró Craven y lo puso a pelear contra Lee. Mister Negative. Esta es la casa, esto es donde Craven. Ah, ya, sí, ya me ha perdido. Bueno, callados, perra. Sobrevivirá. Claro, huevado. Sí, con Miles. ¡Ay, gonorrea! Papi, el traje del simbionte es increíble, huevón. Es una re-shimba el traje del simbionte. ¿Qué hace esta perra? Epa, voy a ver por las especiales. ¡Uy, gonorrea! Yo no me sabía esa. ¡Dime! ¡Marica! ¡Está desatado! ¡Ay, gonorrea! Tiene la furia, está desatado. ¡Huevón! Papi, su hermano está demasiado diabólico. Se caía más venoso. Papi, qué rico. ¡Qué rico! ¡Ah, la verdad que está chimbada, sí! ¿Y así? ¡Oh, no, rea! ¡Chupela, verga, Andrés! ¡Ohala! La verdad es dificultad. Espera, yo reviso. ¿Dónde es que está la jugabilidad? Ah, no, sí, ya. Me he vuelto a cuidar. ¡Sí! Está repito. Pero a ver, Peter con el simbionté follaba a Kraven. Se lo recontra follaba. No mucho. Estoy seguro de que ese material Es irrompible Pero yo creo Que todo Puede romperse Se viene, se viene Si, Peter está muy venoso Otra que emana Estás en problemas Mira, que pobre Miles, huevón Es que la ganora quiere pelear contra mí Ahí está Ay, gonorrea Señores Se dejó venir el sexo Que este final Sea glorioso Si, esa es la máxima Destruyeron mi ciudad Acabaron con la vida de muchas personas Ay, careverga Ay, gonorrea Ay, juez Me mató Me mató en tres golpes Marica Ay, gonorrea Queda parry Queda parry ¿Qué fue esa mierda? Vaya, vaya Otra vez Marica No Carechimba Conorrea ¿Cómo me pegó eso? Y yo me lo escribí, huevón Ah, lo fallé Qué fue puta Perra Un viejo moribundo Que busca una salida Shunga Shunga Shungota ¿Verdad? Si, marica Tenía una como una enferma Ah, cierto Estaba como enfermo Ay, marica No No, marica Marica No, huevón ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Ah, mierda Me mató Marica Me mató ¡Hue puta! Marica Ay, gonorrea Se agarró mal, huevón ¿Qué es esa mierda? Uf, pero y uno como Y uno como es que da la chimbada, huevón Saltando ese Hasta gonorrea, huevón Ay, gonorrea ¿Cómo lo bajo de allá, gonorrea? ¿Cómo lo bajo de allá, gonorrea? Hermoso Tus seguidores te tratan como a un dios Pero no eres más que un viejo moribundo ¡Ah, ah, ah! ¡Hue puta! Me la pegó esta perra Entonces lo sabes Entonces sabes Que no moriré postrado en una cama Solo un igual podrá probar mi último aliento ¡Hue puta! 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 Bien gonorrea ¡Hue MOI! No, papi, pero hay que tener para curarme, huevón Me mató, me mató, marica, me mató Ah, me mató No, 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 no ¡Puta! La chimba, prostituta Ay, cara, la chimba que me la pega Prostituta Prostituta Especial Se ha caído en el E3, muchachos Se creíben el follador ¡Ay, gorra! ¡No, no, no, no! Margarito, da especial, ya No, 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 no Oh Ok, sí, señoras Sí, vamos Me vengo ¡Golorea, me vine! ¿Dónde está el H que la voy a tirar? ¿Dónde está? No lo veo Marica, ¿dónde está? ¡No! ¡Vamos, Golorea! ¡Qué puta tan monstruo! ¡Hazleado! ¡Ah! ¡Doleo un 3W! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vuelvo a la tercera, tíos! ¡Ay, bono bea! Se me ha caído ya sabe mi debilidad, muchachos ¡Ah! ¡Ay, marica! ¡No, me mata, me mata! ¡Ya, me mata! ¡No! ¡Marica, pero aquí, ¿cómo es? ¡Perro! ¡Déjalo salir! ¡Te la daña a la campana! ¡Mátame! ¡Y el repique se detendrá! ¡Franque! ¡Me ocultas tu fuerza! ¿Dónde está, Golorea? ¡Y sin embargo! ¡Uf, güey! ¡Marica! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No, pero! ¡Igual reapareció con ella o no! ¡Como no, güevón! ¡La pierdo! ¡Hue perra! ¡No! No, marica Qué dificultad Está la máxima Está la máxima Sí, marica Me quitaron la especial Qué mierda Y sin embargo Aquí estoy respirando Cállate Vamos Deliza mis huesos Hasta que se hagan polvo Abandona mi cuerpo A los gusanos Y los ratones Hasta gonorrea Hasta gonorrea, hombre No puedes esconderte de mí Ay, gonorrea Ay, no, no la vi, marica No la vi Hijo de puta No, papi Eso es No, papi Eso está imposible Dejamos salir Achimba, yo hay capa De las bolas ¿Dónde estás, prostituta? Acordas tu fuerza Me llamas, viejo bolivuno Y sin embargo Aquí estoy respirando Chállate Vamos Volveriza mis huesos Hasta que se hagan polvo Toma la perra Ay, chállate Ay, chállate Ay, chállate Ay, chállate Cómo me pegó Eso y yo estaba Haciendo la especial Huevón Ah, mierda Este sonido No puedo Uy, gonorrea Ah, lo perdí Huevón Sí, yo sé Yo sé Pero no Tuve mal timing Ahí, huevón No lo veo No le he bajado Una mierda, huevón No, 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 no Me mata, huevón Lucha contra él Otra vez, gonorrea, ome Estás tigüeputa Hasta gonorrea Ah, esa campana No puedo usar las habilidades del traje Va Ya Ay, gonorrea No, me la pegó Uf, huevón Puta Qué cosa Mierda, me la pegó Marica No Sí Uf No, la fallé Marica Perri Perri Juevón Ah Se volvió a desaparecer Esta gonorrea Destrócelo Te arrancaré las extremidades Una por una Hazlo No la fallé La marica Cómo la fallé Huevón Ya Melo Vamos Vamos Conmigo Ay, no Y encima Estos Huevón Putas Perro En serio Marica Me matan Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me matan Me matan Me matan Me matan Papi Ya baila No papi Esto está imposible Nada Muchachos Esto está imposible Esta mierda Me mataron Huevón Y no le había quitado Nada de vida Huevón No muchachos Esto es Va a mirar Va a mirar Va a mirar No Marica Eso está imposible Huevón Tengo un punto de habilidad Está re difícil ¿Cómo es esta mierda? Ya El medidor de pico mete a los incrementos No sé qué es eso Esa es la furia Esa es la furia Esa es la furia Y eso Ahora el puñetazo es el chimpio en tepuda Lo mataron hacia atrás No, la misma mierda Vamos a subir la furia No No Marica Estoy en la mierda Estoy en la re mierda Me toca asquear Mucho marica Va No Muchas gracias por la descripción Mi amor Muchas gracias Kevin Muchas gracias Bloodbeats Muchachos Spider-Man 2 Te la pegó marica Esa chimbas es increíble Huevón Pérritu de puta Mal parido, hombre Perro, hijueputa Mamagüevo Mamagüevaso Ok, curarse, Melo Me quito, me quito Eso es como esquiva, marica Eso es como puta esquiva No, papi, chao Baila No, marica Me voy a tratar de ponerle en fácil Mi último intento, si no, fácil No, papi, eso es imposible, weón En serio, esto es muy malo, weón Bueno, Razi, eso es puro timing, weón Eso de los perros es una mierdota Mamabicho Ah, no, no, no Perro Hijo de puta Grande bicho Ay, careverga Perro, hijueputa Llambe bicho Hazlo No O te destribaré Y te colgaré en mi pared ¿Qué cosa cuando se... Las peñas cuando se dejan los perros Ok, sí, porque la tengo Mierda Mierda Los llamó, los llamó Ya que utilizo el plus poder acá, la especial No, y si... No, 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 no El 3, el R3, el R3 Ah Pero eso es para recuperar Bia, marica Ok Ok Ya Uff Mierda Listo Ay, careverga La uso ya, será que la uso ya Muchachos, será que uso ya el poder, la furia Que dice el chat Mierda Por tirar de eso, marica La uso, la tengo que usar, marica La tengo que usar Mierda Esa puta campana, huevón Marica me mató Sigo, sigo Es una animación Ok Furia, furia No, marica ¿Dónde está esta gonorrea? Nada No, pero se me fue toda, huevón Se me fue toda, marica Usó esa aparición Este huevón Puta, hombre Claro Ah Ay, otra vez perros, huevón Patria, se piró Me está tirando unas cosas ahí Todas raras Bien Ah Tírale más Ay, marica Esa es la gonorrea Asa gonorrea No, 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 no Puedes detenerlo No, 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 no ¡Hue puta! Debes de poner W que me salas, huevón Déjalo salir Tienes de poner W que me salas, marica La estaba haciendo rellena, marica Yo he capaz con este hijo de perra No puedes subir de mí Bien el máximo Yo he capaz con este hijo de perra Estaba a escollarme, basura Están a polas Quiero chuparte el pene Y mi fumeteo no falla La que fumeteo Te arrancaré de las extremidades Una por una Hazlo No te destriparé Y te colmaré en mi pared ¡Ah! Ya llamó a los perros Ya llamó a los perros Bien Muerto uno ¡Ay! ¡Conorrea! Listo, buenísimo ¡Ah! ¡Conorrea! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Conorrea! ¡Me las comí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedes detenerlo! ¡Ahí fue! ¡No se matan así huev... ¡Está muy duro hueón! ¡En mi cara de chimba! ¿Pónde vas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Decida! ¡Mi despido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení pues prostituta! ¡Aaah! ¡Una perra entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Shh! ¡Conorrea! ¡Yo prostitutita! ¡Vení! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pero que lo que está sucediendo, che! ¡Ya, ya casi puedes usar! ¡Tengo! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Líganme la racha, huevón! ¡Ole, yo creo! ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estaba la perra? ¿Dónde estaba la perra barata? ¡Vení, prostituta! ¡Vamos! ¡No! ¡Puff! ¡Vamos! 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 Y tengo ahí el tercero, el tercero para el otro checkpoint ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Parares! ¡Mana cuenta! ¡Demasiado! Va a ser un piro que está a punto de morir Conorrea Es que más duro A mi marica le encanta que lo ahorquen Ok Porque le gusta que lo ahorquen a gonorrea Uy Ah literal se quiere morir De un buen depredador Se viene No 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 puede ser Hijo de puta Más duro En serio Va mi amor Podría haber arreglado todo ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Eso no es lo que hacemos No interesa sermonarme Tú eres el que escapa de sus problemas Tú eres el oficinado con la venganza Venganza Solo quería Esto es cine marica Que putas Esto es demasiado cine Huevón Yo no dije eso Tú eres más fuerte que un traje No lo escuches Ay gonorrea Mierda Mierda me mató Me mataron Me mataron muchachos Escúchame Me mataron Huevón Había empezado re bien Huevón Pero ey Me vengo Esto es demasiado cine huevón para mí Casi lo mataste hermano ¿Qué estás haciendo? Estorba a Smile Cien Ya en 30 momentos como eres Podría haber arreglado todo ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Eso no es lo que hacemos No intentes sermonarme Tú eres el que escapa de sus problemas Tú eres el obsesionado con la venganza Venganza Solo quería proteger a mi familia ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¿Qué? ¿Te es culpa de mí? Miles es demasiado chetado Miles está demasiado chetado Miles es más poderoso que Peter Sí Estaba sin el simbionte totalmente Eh, sí Sí, sí Yo creo que sí No, está, no Miles está roto, roto Rotísimo Para el culo mío ¡Ya! Bueno, o sea, la primera Uy, papi Esto es demasiado cine Para mí, Golorrea Necesito este traje Me convierte en un mejor Spider-Man No quieres compartirlo Yo lo quiero Salvarte Yo soy el héroe Nadie le salva a mí Ahora, va ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¿Por qué haces esto? Yo te creí ¡Estás en deuda contigo! Sé que no lo dices en serio Lo único que quería era salvar a todos ¡MJ! ¡May! Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema Me está dando el chimbionte ¡Uf! ¡Gonorrea! ¡Hola! ¡Ah! Papi, si esto es cine y la mitad del juego Muchas gracias por tu descripción, Noelu ¡Ah! ¡Gonorrea! ¡Uy, todo lo que le quité! ¡Gonorrea! ¡Ay, papi! ¡Sacemos a mí! ¡Sí, guonorrea! ¡No! 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 ¿Por qué haces esto? Yo te creí ¡Estás en deuda conmigo! Sé que no lo dices en serio Lo único que quería era salvar a todos ¡MJ! ¡MAY! Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema ¡Punca! ¡Uy! Ya está hablando del simbionte, no Peter, marita ¡Ay, Conorrea! Ya está hablando del venoso ¡No! ¡No tengo arrinconado, chavales! ¡No tengo arrinconado, chavala! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Gonorrea! ¡Ok! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No, muchachos, 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 muchachos ¡Tienen que venir ya, Conorrea! ¡Estamos en el morfulto Spider-Man! ¡Tienen que venir ya! ¡¿Y qué hay de MJ?! ¡Pudiste haberla matado! ¡Papi, Mike, es muy checao! ¡Pero eres mejor que esto! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡Uyo esque,ng Ariana, por los beats! ¡No pasa, nottingham! La gente de mi vida se sigue muriendo Me culpé por eso Necesitaban un héroe Si hubiera creído que un traje podría salvarlos Quizás estaría en sus zapatos Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están No es culpa nuestra ¡Cállate! ¡Ay, gonorrea! ¿Por qué ha tan duro, marica? Te mató, te mató ¡Marica! ¡Re demasiado! ¡Me mató! ¡Ay, marica! ¡Me mató! ¡No! ¡No! Ya soy la última, soy el tercer round ¡Puta! La campana así se me olvida Así en el tercer round ¿En serio? ¿Es esa mafia de Kekraven? ¡Se sigue muriendo! Sí, esa mafia de Kekraven Necesitaban un héroe Si hubiera creído que un traje podría salvarlos Quizás estaría en sus zapatos Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están No es culpa nuestra ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yá, eh! ¡Algarrías, esa Gungestellt! ¡Está con los real, chulchiento! ¡Ja! ¡Chutas! ¡T하o listo! ¡Ya! ¡ time! ¡Tar Ah! ¡Tar Ah! ¡Ah ¡Tara Ah Muchas gracias, mamá, ahorita, ahorita Te agradezco bien Ay, con orrea Uf Ay, no No, 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 marica Puta Ese ataque no me puede esquivar, marica Ese ataque, los tengo que esquivar Uf, están bien Me culpé por eso Necesitaban un héroe Si hubiera creído que un traje podría salvarlos Quizás estaría en tus zapatos Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están No es culpa nuestra Cállate Ay, con orrea Pero cuántos seguidos me va a pegar este triple Y fue puta Ah, GG Ese ya está más duro que Craven Este último round Los otros dos los pasé re fácil Bumeteo, bot Ahorita miramos y bumeteo ¿Cómo? ¿Cómo? Si esta sala dificulta más la espera Si Pero esos es los bobos Los huevados No, eso Me mato Marica, me mato Me mato Me mato ¡Hue puta! La campana, si También me duro mucho con la campana No le puedo volver a dar a la campana otra vez No le puedo volver a dar a la campana otra vez No le puedo volver a dar a la campana otra vez ¡Hue puta vida! Uy, como no, rea Si yo me moví, huevón Me olvidé que los puñon como cuatro seguidos, marica Oh, no, rea Oh, no, papi No, papi GG, GG No, papi ¡Hue puta! Es que sepa cuándo esperarlo para esquivarlo Eso está muy duro, huevón Oh, no, papi Oh, no, papi Oh, no, papi Humeteo ya, si empiezan hoy campar, marica, tocó ponela Tenemos que ser más fuertes que eso Esta vez tienes que salvar a todos Marica, me estoy quemando, huevón Qué putas Oh, puta Sé que lo harás No voy a perderte, Pete No, 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 no No, 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 no En eso ando, en eso ando, en eso ando, muchachos Ya vamos con los reyes, huevón ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Solo enfócate en mí ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡No! ¡Ay, no! ¡Gláros! ¡Gláros! ¡Oh! ¡Uf! ¡Cine! ¿Quién era Andrés? ¡Pero un caballo Dios! Esto es cine, maldito ¿Cine? Literalmente Estos últimos días Poesía pura Miles, perdón Gracias Por todo Es lo que hacen los Spider-Men Spider-Man no me salvó ese día Miles lo hizo Muchas gracias Dali por los remes de Prime ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el Dr. Connors Dijo que sabe cómo destruirlo ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Muchas gracias por el Prime Digo, por los cuatro meses de descripción Marine Muchas gracias Una que no involucre a alienígenas Oye, estoy a una llamada de distancia Bien Pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo No sé Es bueno tenerte de vuelta, amigo ¡Qué chimba! Llegaste tarde al cine, Amir Llegaste tarde al cine Oye, normal que eso se descaspe como la pietita ¿No te acuerdas? Dios Esto es como una quemadura del sol, así cura Llegaste tarde al cine, cuero Así que ponga a Mauricio más bien en la silla Sí, ahora estamos hablando Sí, ahora estamos hablando Aliviado porque se acabó Avergonzado de lo que hice No, pero es más chimba No, es más chimba el primero Solo avísalo enseguida si experimentas algún cambio de humor, comportamiento Pero ya no está en mí Ya cambió O sea, si ya No Ah, bueno Ok, va a mirar los trajes Va a mirar los trajes, a ver A ver Debo arrastrar En los cómics se le explico Que él realmente no conoce a tanto el odio y así Sino que mataba por necesidad Y que esos sentimientos los conoció con Peter Porque tenía muchos sentimientos reprimidos y... Ok Y así, aunque buenas cosas las cambian cada rato Pero bueno, no importa Va a mirar los trajes A ver qué es lo que hago Oye, este está... Oye, este está una chimba Está muy melo Ese fue el primero, primero que hizo... Ese fue el que hizo Andrew o el que hizo Toby Para ir a lo de las peleas O el Tom Ese fue el que hizo Tom Holland Es que todos tres subieron un primer traje casero Se fue el de Tom Sí, siempre un traje de mierda El traje de mierda de ese marica es este Ah, no, entiendes que no Él tenía una... Pasa montaña negro Sí, era muy mierda Papi, este es el más chimba Papi, pero otro me parece muy lindo también Es que es muy lindo Pero el traje más chimba No, papi, no hay nada Me traje más chimba que este Chupame la bola vos, perra Muchachos, ¿cuál me pongo? Por mí yo me pongo este La verdad Y a ver qué le ponemos a Miles Miles no tiene tantos trajes chimbas No, yo creo que el clásico de Miles está bien Eso está bien O el clásico No, es que está más chimbita el nuevo El nuevo está más chimba Sí, el nuevo está más chimbita El de Amazing Spider-Man 2 O el de Noir Pero igual el de Noir No lo puedo craftear todavía Este sí, pero bueno Le voy a poner este Le voy a poner este Es lindo, es lindo Ah, sí Todavía no le he dicho a MJ Pero el traje chimbita El traje chimbita MJ Logré quitarme el traje Y Lamento mucho ¿Para dónde es? Tratarte a ti Y a todos los que me importan Como basura Voy en camino a Oscar Para almacenar el traje Hasta que el Dr. Connors Y yo descifremos qué hacer ¿Harry lo sabe? No Pero no, no, no De buena Harry De estar que chulea Harry de estar que chulea Marica Salvaremos a Harry Qué Tranquilidad de escucharte Hablar como tú mismo de nuevo Qué pecado en J Espera, ¿qué es eso? ¿Es qué? Misterioso ¿Qué cosa? Espera, pero no tengo en sí Misión principal todavía No tengo una misión principal todavía Guti, ¿cuánto mide Miles? ¿Cuánto mide Miles? ¿Te habrá preguntado? Sí, iba a ser eso Ay, me mataron No, pero no va a ser el parry Dice ahí Ni siquiera sabes que es parry Que era un jodón Ahorita pongo mi perra Marica, como les quiero el alcoholismo Weón Ya Bien, W muchachos, W Ahora va a apagar el incendio Ok Voy a faltar otro por allí W, señores Ahora me pueden dar mi misión principal Porfa Por favor Me pueden dar mi... Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo de secundarios casi no he hecho Yo me he enfocado más en la misión principal ¿A que si me lo quiero platinar? ¿No si me lo platine muchacho en directo O fuera de directo? Y las secundarias dan lore y toda la vuelta ¿Qué es eso ahí arriba, marica? ¿Qué es eso? Ah, si son las águilas Miles cargó unos datos de uno Algo sobre los objetivos misteriosos De casa de Craven Pero esto es la principal ¿Qué es eso? ¿Será que hago esta secundaria? No, pita ¿Estoy aquí, huevo? No Ah, no, entonces Chico me las bolas No, no, listo Nada, nada Voy a ir hacia la principal Voy a ir hacia la principal En directo Cine ¿Por qué? ¿Muy dura? Ah, pero ¿qué? ¿Por qué es cine? Sí, es cine O sea, pero Y entonces ya aquí es De aquí en adelante El juego es cine Tras cine Tras cine No, papi Pero esos maricas ¿Qué hombre? ¿Maricas querían asegurar el goto ¿O qué? ¿Se viene cinematografía? Uy, se trae ese güey Redió la multimedia Se trae ese güey Muy melo, güey Hoy redió el contenido audiovisual Ese mariqueta parece mucho No Yo sí No Ella será Harry, me imagino Que está todo llevado el putas Sí Por fin te deshiciste de eso Mi héroe Me odias, mariqueta Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que dejes de ser tú mismo Como me pasó a mí Pete Por favor No entiendes Conor dijo que es Me salvé la vida ¡Ay, marica! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que muera? Muchachos Callate, hijo de puta Echense la bendición y vean Señores El venoso ¡Ay, gonorrea! Harry, estás Oh, por Dios ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Bobo! ¡No! ¡No lo lastimes! ¡Salca! ¡Estás llenando! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me toca manejar a Venom! ¡Basta! ¡No es letal! ¡Sólo! ¡Sólo quítaselo! ¡Ay, gonorrea! ¡No! ¡Qué chimba! Y claramente eso Te dio la multimedia, señores Realmente acaba de revivir la multimedia, gonorrea ¡Pof! ¡¿Qué es eso?! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pof! ¡Al diablo con los disparos no letales! ¡Disparen! ¡Cómo sabemos que él tiene el control! ¡Al juego! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué chimba! Sí, buen culo Se esforzaron mucho en hacer el culo bien brillante y bien grande ¡Ay, gonorrea! Sí, son 10 culos de Spiderman, yo creo No, muchachos Son 10 culos de Spiderman ¡Son normales! ¡Son normales! ¡Viento importante es que solo necesitan... ¡Bobo! ¡Ah, qué rico! ¿Dónde salí? ¡Puta que falta! ¿Quieren leche? ¿Querés leche, perra? ¿Quién falta? Ok, chicos Top 5 veces en las que me he venido ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Me hay que ir con para Play! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Uy, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si sabes que tienes ahora que usaremos la fuerza, bolgo de puta No, papi Ese man invencible, güey Ese man invencible, marica Qué buena se me quedó la carnage No, papi Ese man en otra vuelta Ese man en otra vuelta Por Dios Por Dios Muchachos, goti Muchachos, goti A ver, un remate Venom Como es ¡Oh! Lo mordió Golorrea Es hablando Norman A ver, un remate Venom Marica Pero ese piro y lo mata Ese piro y lo mata A ver, arranca lo que acaba de decir Ya, ¿pa' dónde? Marica Los despedazos y todo Con la O Canea ¡Qué rico! Venom Si mata Si, das ¡Qué chifra! Venom Si mata ¡Qué rico! ¡Me quebró la espalda, marica Ay, bonorrea El piro con cuadra ¡Pleico! Si, marica Que vegetal ¡Uy, bonorrea! Como son de los huesos quebrando De huevones No, que encima man A Venom Marica Ojalá Ojalá La pelada financiada Yo manejo a Venom Huevón Ven a Spiderman Gane Venom De buena Ahora yo maté a Spiderman No, a su nota Niño, vení Niño, vení Vení, vení Se come Venom Huevón Voy Si, con Venom Marica Que rico De buena Y el piro Mata Está de matar Matar Ya lo rebatico Ya lo rebatico Niño De que era la columna De que era la columna Huevón ¡Vamos! Y el piro De que era la columna ¡Vamos! Tiene la columna Una pelada Venom contra Kraven Quédese callado, no me las muebles de perra Por favor, por favor Me he venido como una de 377 veces Por dos Por dos Corre, 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 corre Ay, gonorrea, me caí Puedo perderte, a ti también Pero va a ser prome perra Ay, papi, baila Murió Ahí está, no Más llalo Eso salió en el trailer Eso salió en el trailer ¿Por qué Venom tiene sentido ahora, niño? No sé, pronto que voy con algo de Peter ¿Las habilidades de Peter puede ser? No hay algo más ¿Será? No Se protege con alguna habilidad de Peter No, puede ser Puede ser que haya acabado con algo de Peter Porque quiere y puede y lo tiene Pues bueno, también No, no es la araña No es la araña Atrápenlo Atrápenlo Mira eso Uf, como re amarica Eso suena todo rico Eso suena como cuando se rompe una patica de pollo No, papi, ese man es que no pare Siente demasiadísimo sexo Esa no es una de escaleras del Times Square ¿Sí? Sí son Sí son, chicos ¿Y ahora para dónde? Ok 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 No, prego, me chupo a las bolas Me chupo a las bolas No, ni nada Yo le digo ante la mía a Venom ¡No! ¡No! Y yo le acabo de decir, marica Que le iba en contra a Venom No, papi ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Marica, ya no tengo más leche! ¡Por Dios! ¡Ribla acá, muchachos! ¡Va, ribla acá, weón! Muchachos, ribla acá ¡Excelente! ¡Ribla acá! Pobre el cómodo No, papi ¡Ribla acá! ¡Destruiste nuestro trabajo! ¡Hariste a nuestros enemigos! ¡Ay, todas las... Bueno, o sea Sale como Harry, pero Obviamente es Harry controlado por el Venoso ¡Ay, se la... ¡Bien, gonorrea! ¡Ay, me la pegó! ¡Qué mentira, weón! ¡Qué tan rápido es! ¡Paz que sea mi cañería final! ¡A ver, es duro, marica! ¡Es duro! O sea, es que el piro de Creepen es duro ¡Sí! ¡Casa! ¡Casa! ¡Está gonorrea, ome! ¡Este distante Pinocho! ¡No, papi! ¡Es que... ¡Ribla acá! ¡Cuál ribla, weón! ¡Cómene la cabeza! ¡Uy, cas! ¡Ay! ¡Ay, esa gonorrea! ¡Eseñale que respete! ¡Eseñale a respetar, ome! ¡Cómo está Arlen, we mocho! ¡Ese man está obsesionado con que alguien lo mate! ¡Por Dios, qué sádico! ¡Te piro de forma sexual! ¡Pero igual! ¡Pero igual muy parado, Creepen! ¡Paradísimo, Creepen parece la Venom, weón! ¡Y la aguanta, weón! ¡Que tu cuerpo te traicione! ¡Lo peor de todo es que la aguanta! ¡No podrá derrotarme! ¡Si debo morir pronto! ¡Moriré rugiendo! ¡Claro, ya entiendo las ganas de Creepen de morir por alguien digno! ¡Puti! ¡Cochino, hijo de puta! ¡Qué mal parido, pero te acabas de tirar, weón! ¡Dale, asqueroso! ¡Gas! ¡Uy, puti, cochino, weón! ¡Gas! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, me mata esta gonorrea! ¡Puiste, man, es un enfermo sexual porque lo maten! ¡Señores! ¡Rip la cap! ¡Uah! ¡Gas! ¡Horra! ¡Gas ya! ¡Gas ya! Uy, papi, que hipotita es en... Buah Buah Papi 6, señores, bueno, me está muy chimba Imagino que está hablando de la cucha de Harry Ah, es de más que el simbionte Es el simbionte Ajá, está hablando el simbionte ¿Cómo? ¿El simbionte está haciendo eso? Se lo está haciendo el simbionte Estás perdiendo por la ciudad ¿Qué? Vamos a curarlos A todos Me la traba Buen culo Tumbre araña Harry ¿Qué hiciste? Buah ¿Cómo voy a encontrarte ahora? Nuestras identificaciones de la FEM tenían RF Si Harry aún lleva su tarjeta Puede usar las antenas parabólicas de Oscar para hallarlo A ver Ah, imagino que ya aquí se activa el viaje rápido Genial Genial Hay una fuerte señal por allí Hora de actuar Imagino que sí De la FEM, boy Bueno La gente de la city Esta señal se mueve por todos lados Harry aún debe llevarla encima Si, ¿desde aquí qué hago? Ah ¿Y ahora Harry es el idiota? No, papi Impossible Imposible ¿Dónde? No veo No veo el hijo de puta de ñal Es que los fantásticos en cuatro Tan weón ¿Qué te quedan los fantásticos en cuatro con Spider-Man? Ah Literalmente Peter con el traje Mandó a comer mierda a todos Tal cual Tal cual Ah Debe estar debajo de esa pasarela No, te da falta, ¿por qué? No, ya ven el arco de Venom Entonces, sí, voy más o menos en la mitad Ponele ¿Qué es todo esto? Uy, shh ¿Qué asco? Si está Ahí es con honrea Oye, Harry ¿Puedes oírme? Escucha Vamos a encontrar una Es algo mejor A lo que preguntaste antes Cuando ven y se une a un borrador Recuerda cosas que evite sus anunidades Y también las puede recortar ¿Qué? ¿Qué? ¿No es Harry? ¿Qué? Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbionte Están perdiendo infectar a la gente Ay, gonorrea No puede ser No puede ser Ay, mea Ok, pero no me hacen nada Ok Parece que liberé a uno Solo quédate tranquilo No te muevas Todo estará bien Ahí gonorrea De bueno, si llamamos a Miles ¿Te contactaste con Miles? Dime algo bueno Miles, tenemos problemas con Harry Recuperó el traje Y este lo cambió a él De alguna forma Está cumpliendo Y ese piróxido Vivo Mariquela, ¿dónde salen tantos simbiontes? Huevón Debemos hallar una mejor manera De quitarle esto a la gente Llámame ¿Dónde salen tantos? Huevón Debo encontrar a Harry Y detenerlo antes De que esto es peor Son muchos, Nea Desde que Miles se está transformado No, 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 no No, no, Miles se está melo Miles se está melo Miles se está melo Miles se está melísimo Huevón Ok, otro curado Los cura golpe entonces Como que así Los cura punta de golpes Belísimo W, muchachos Qué bueno Papás colombiano En 2023 Miles Necesito ayuda Con estas cosas Como en la cárcel Perdón Estaba cuidando a mi mamá Oye, ¿viste que Craven está muerto? ¿Qué? ¿Qué? Yo lo maté Era muy lindo, hueón Ok, ahora por fin Están involucrando más a Miles En la historia Probablemente Debemos detenerlo Bien Tengo una idea Cuando estabas bajo la influencia del traje Ciertos sonidos te debilitaban Ajá La campana, cizas Conseguir otra Puedo recrear sus elementos sónicos Y podemos usarlos contra Harry y su ejército Ok Me alegra que decidieras estudiar tecnología musical No olvides compartir Cuántas horas me faltarán Guti Oye, ¿por qué cuántas horas le faltaban? ¿Qué pasa, Gangui? ¿Ahí estás? Tampoquito Te estuvimos buscando Te estaba buscando Obvio, dándole como a rata Bueno, no recibí el mensaje Sabes que probablemente para mañana pueda ser el final Me alegra que estés bien Muchachos, ya que se viene el final, señores Primero debo encargarme Se nos viene el final, creo que mañana Creo que se nos viene el final mañana Se nos viene la carita Tomate a Craven ¿Qué sonidos puedo usar por aquí? ¿Cómo? Ajá Ya lo encontré La misma forma de la campana de Craven Aunque es el 10% del tamaño Ese pirono Eso Bloqueado me sale Me sale la cámara como si estuviera bloqueado Entonces, ¿qué será eso? Ah, sí, es esto, es esto Muevelo Al barco Para Moverlo A ver Ok Uy, con orrea Pero ¿qué dice ahí? Ush Ok W, señores No apagas hasta que lo termine A ver Tampoco, obviamente Obviamente no Porque el final no va a ser El final no va a ser hoy muchachos El final sí o sí va a ser mañana Debería pasarme en Spiderman Para el final mañana, weón La verdad Va a estar De Spiderman Ahí está El bazooko Spiderman Ahí está El crack Qué bueno se arreglar los puños, weón Mira la pirata como que va a ir de pieza ¡Tua! ¡Tua! Campanita Nada Listo Ahí sí, en el agua de curo Uy, es como un jugador de League of Legends, velo Con el agua que han curado, weón ¿Dónde están? ¿Cómo? 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 Creo que es en la grúa Creo que es ahí Era eso, era eso, era eso ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí Ok ¿Ahora sí? ¡Melo! Ok ¿Qué más me queda faltando? ¿Un refuerzo de baja frecuencia? ¿Un helicóptero? ¿Cómo un helicóptero? Ok Tengo que persiguir el helicóptero, chicos A persiguir el helicóptero Eso W, señores ¿Sí? ¿Así aquí qué? Listo ¡Más! ¿Y por qué rosados y unos amarillos? Te amo, peli También te amo, amor Si con la nariz de J.H. le gana de una Si con la nariz de J.H. le gana de una Si con la nariz de J.H. le gana de una Ok, tirándolo al agua Al tirándolo al agua El curan de una, huevón Marica, son demasiados Bueno, real, me mataron Ah, es que los hueputas rosados Tiran desde lejos, huevón Otra, si suena esa campaña Y es verdad todo me hallo Bueno, ese queda curado con el agua Ok Ok, bien Tengo que matar vivo a esos hueputas rosados Marica ¿Cómo? Ahí me gustó la J.H. Me gustó bastante la J.H. Sí, niñe, tirándolo al contacto del puto El niño tiene muchos contactos de niñas De, ¿cómo les digo? De compañía Sí, el niño tiene mucho contacto de villanas El niño la lleva muy bien con las villanas, huevón Papi, el niño se lo ven con la carita de huevón Pero El parcero es un destrozo ¿Cómo? Ahora un huevo con Carnage Ojalá Pero sería, yo creo, ya un juego dedicado a Venom Más bien Porque Venom no tiene nada que ver con Spider Digo, Carnage no tiene nada que ver con Spider-Man Se supone Ahora que me va a decir Ahora que me va a decir Feli en el cómic Dos cuarenta y cinco Spider-Man se enfrenta a Carnage Me importa una gran puta mierda La película no tiene nada que ver Feli en el cómic Vea, los cómics sí, sí, vio Aquí estoy ¿De qué me perdí? Muy gracioso Feli, no sé si lo sabías Pero Carnage Llegó primero que Venom Y fue el primer enemigo De la historia de Spider-Man ¡Vamos, vamos! ¡Ale, verga! ¡Ve! ¿Y qué hago acá? Tu exposición conmocionante Se mejoró con la exposición sónica ¿Sóla sobre los simbiotes? ¿Cuál es la exposición? Ah, ok Ah, ok Ah, ok ¿Cómo? No suena mejor ¿Cómo? Muy suaves Acompañense de todos los demás Los del simbiote Muy suaves Yo creo que los suengo mejorados Al máximo, huevón En equipo Todo es más lindo En dos Ma queen es 13 Aquí las tengo hoy popular El Chimba cura los golpes huevon, ahora te fue duro y hue puta, ay boté el puerto del cuadro, si los poderes de Peter son muy suaves, los poderes del L1 de Peter son demasiado suaves A ver quien faltas o faltas a Gonorra creo Ya Miles lo matamos, lo mato Miles, lo mato Miles, W señores W Bien, que buena Miles, hay que a los vivos ve Ay pero te haces ir un juego de Wolverinea ¿Por qué estoy escuchando las señales de Miles? Será Venom Venom ¿En qué momento dirá We are Venom? ¿O no lo dirá? No ha dicho We are Venom ¿Cuándo dijo eso? Si, yo no me di cuenta No ha dicho el Joseph, Joseph Venom, no lo ha dicho Jueva, malpario, supio Ojito Maricas, ahorita me di cuenta que me regalaron sub, let's go, vamos Alejo Respeta Pussy ¿Cuál respeta Pussy? ¿Para qué están aguevados? Ah, se nos voló, mira la locota Mira la locilla Mira la locilla Bueno, va a volar Harry, que locilla Ah, qué chiva los rebates que entre los dos nea No, papi, ese juego es cine Si eso no queda nominado, amigo, tipo el mando por una bomba a los piros Pues ese Mario está chimbita El Mario Wander también está chimbita, weón El Mario Wander chimbita, no Mario los go, ya sirve, Mario Wander es mejor que Spider-Man 2 ¿Quién queda faltando? Ya nadie Melo El Zelda también está duro Yo sinceramente creo que este año lo lleva el Zelda, el Braid of the Wild ¿Es Braid of the Wild o el Tears of Kingdom? ¿Cuál fue el que salió este año? Este año fue el Tears of Kingdom Yo creo que se lo va a llevar, sinceramente La crítica marica, le chupó la bola al Zelda Casi todos los años que sale, es el de la crítica, le chupa las bolas ¿Vuelve a la misión? Ah, creo que ya me tenía que ir Y aquí, ¿qué hijueputa? Ah ¡Ay! ¡Tenemos que mover estos tallos! ¡Tenemos que mover estos tallos! Hasta el Starfield separado, el Starfield también la crítica le gustó Todos estos tallos están vivos Y conectados Debe haber un nervio central en algún lado ¡Ah! Parece una hueva Paremos un nervio Paremos mis bolas ¡Retrocede! Pero no fue suficiente Todavía intentan meterse en los trenes ¿Y qué es todo esto? ¡Es muy grande para una sola explosión sónica! ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? Sí ¿Y ahora Miles? ¿Miles? A ver ¿Y aquí qué? ¿Cuánto tiempo? Ah, ok ¿Pero es Venomo o son varios Venoms? No, Venom se puede Sí, Venom se puede ¡Ay, gran hijueputa! ¡Estas cosas no nos quieren aquí! Listo ¿Qué nos acerquen a las bombas? Malpario ¿Tienen las bombas? ¿Qué estás, cabrón? ¡Chimbas! ¿O no reas? ¿Se viene quién? Se viene un cine de cine En serio, se viene un cine de cine Pero no sé si dejar ese cine de cine ya para mañana, huevón Porque ya sé que lo termino O sea, según Según Bruti y Yandre Zero O sea, yo sé que me falta por ahí una hora y media, dos horas Pero eso más o menos dura cada capítulo después de lo que yo hago No sé No, yo no lo voy a hacer hoy, muchachos No lo voy a hacer hoy ¿Qué arrezo? Bueno, es que arrezo cada poquito Yo no sé a quién cree él Ok, remate Pérez la polla como si fueran del Junior Hay que lechimba Todavía no hablaban si con Venom No, pero que hijo de puta de oleada era el puño ¿O qué, hombre? Tucanazo, peri No, muchachos Tucanazo hasta ahora ya no Ya soy muy cal... ¡Hue puta, hermano! Esta mierda Estoy muy cansado, marica Va a salir un capítulo de mierda Donde puedo grabar el tucanazo Así de cansado, huevón Es que antes para terminar Te voy a chuparme las bolas ¿Qué puta? ¿Yo para dónde me fui? Ya voy, ya voy Ya voy Ok, perfecto Pit 10-10, Pit Hasta con ahora Seguen acercando acá Qué buena, Pit Buenísima Armado y peligro Se ganó un trofeo ¡Qué putas! Ok Calidad, papi Calidad Y el terror El terror fue ser ahorita más tardecito Spoilear, maricón Quienes estar spoileando Vanell, te estás spoileando Por favor Vanell, a su gorrita Que estás spoileando Por favor Uno real Me están atacando atrás ¿Qué más terror que Venom? Maricón ¿Qué más terror que Venom? Ya estamos en diciembre ¿Cómo han sido? Ajá Ya hay que hacer la novena, huevón Ya hay que hacer la novena, papi Cuál terror Ya tenemos escuchando Kainas Véate Ok Falta más todavía No puede ser Aska R Está el contador Conorraga, 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 conorraga Sigue así Solo un poco más Debemos defender las armas para salvar el tren Buen trabajo Ay, gonorrea Es que Hue puta Entretanto puño, huevón Entretanto puño, marica No veo eso Ay, gonorrea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Doble, huevón, marica Que ahí me matan, nea Uy, papi Suya nada de la muerte Suya nada de la muerte Es que, es que Gusti, cuanto vi a la mamá de Maris Oh Qué hermosa Dejé ir a algunas cosas que no me hacían bien Rápido Bien Eso fue horrible Creí que iba a morir Vi pasar mi vida En unos segundos bien, amigo Siguti con Tommy y Harry Oye Esa vez que Fuimos al minigolf en mi cumpleaños E hice el hoyo en uno para ganar Hice trampa Tomé la pelota y la puse en el hoyo Cuando nadie veía ¿Cómo? ¿La puse en el hoyo? Y nunca me gustaron los sándwiches Que me cambiabas en el almuerzo Pero No decía nada Porque sabía que amabas el banchan de mamá ¿Cómo? ¿Qué? ¡Aww! Mariquita puta, ganqui tan feo Consiguió un novio Y A mí no me cae ni el polvo ¿Qué chimba eso que se le destruya el traje, niña? A uno no le cae ni una gripa No, a mí sí me cae la gripa Sí, cada 8 días me cae la gripa Mientras busco a Harry Debería revisar algunas otras cosas Ah, Jamal se me separó Jamal se me separó Problemas con Harry Bueno, acá me están mandando hacer una secundaria prácticamente Acá me están mandando hacer una secundaria Muchachos, yo también voy a dar el Spiderman hasta acá Por lo que mañana tendríamos el final Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!